Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi bien, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz